Fijaros esto es un corazón humano, que asco. Esto está lleno de órganos, órganos de personas. Dios mío. Parece que tiene luz. He de decir que para esta exploración estoy totalmente solo. Como veis, no hay nadie a mi espalda. Estoy yo y el abandono. Como decía, este hospital está vacío, no está del todo vacío. Tiene algunas cosas. Pero no es que lo hayan robado, simplemente que cuando lo cerraron llevaron todo lo que son las máquinas y todos los elementos a otro hospital, supongo, o a lo mejor lo vendieron o algo, no sé. Pero vamos, que no tiene signos de que haya sido destrozado ni nada. Ahí hay un interruptor. Esa es la luz del ascensor. Voy a dar la luz. Según me he enterado, en este hospital rodaron una serie cuyo nombre no me acuerdo. Y, bueno, parece ser que este edificio lo usaron como doble escenario, una de un hospital. Y la parte esta, que es un poco así más de pasillos, pues hicieron como una especie de comisaría de policía. y tres días ya. Y ya se va. Tengan una de un hospital. Y ya se manteó mucho para hacer dos las caras que salen a las caras. órganos. Se supone que aquí están metidos en estos frascos que supongo que estarían llenos de formol pero algunos se han roto. Fijaros la cantidad de órganos que hay aquí. Increíble. Hemos llegado a lo que es la morgue. ¿Qué es esto de aquí? Que bueno, como decía, ya debería de buscar un sitio para dormir que creo que ya lo he encontrado, que va a ser el mejor sitio, que no es el más ideal porque es donde estábamos muertos. No creo que es un sitio muy cómodo, pero bueno, mejor que en el suelo. Yo creo que además ahí estaré bastante protegido. Me está entrando bastante hambre y la cosa es que tenía una inquietud, no sé. No quería investigar mucho del todo porque es que es un canteo de noche. Se ve un montón con todas las ventanas que hay. Así que yo creo que lo mejor será dejarlo para mañana por la mañana con la luz del día, más tranquilo. Y nada, me estoy inquietando un poco porque a ver, se ve que hay gente a robar, no entra, pero sí que debe haber una especie de guardia que se da alguna rondilla por aquí porque está todo bastante así bien preparado, cerrado. No sé. A ver. Espero que mientras esté durmiendo, pues no venga porque sería joder, un poco una putada. Que bueno, como veis, tampoco era muy grande porque solo cabe en cuatro personas. Esta es la parte superior. Yo creo que dormiré mejor de más abajo, que es más. Así que... Pensaba que eso era un pedrusco. Esto es un corazón. Es un corazón solidificado. Y petrificado que a esa vela de tiempo que lleva aquí. Huele un poco a roñoso, amo. Qué puto asco. Supongo que humano porque si esto es un hospital, si voy a dormir ahí, no quiero tener un corazón. Vale, pues nada, pues voy a ir a por mis cosas. Yo creo que aquí estableceré mi campamento base. Vamos a ver. 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 Tengo un hambre bestial Y la verdad que esto huele tan bien Espero que sepa igual que huele Pero bueno, yo creo que tengo tanto hambre Que me comería cualquier cosa ahora mismo Pero tiene muy muy buena pinta Al final he de decir que la comida esta está buena y todo Sí que es verdad que le falta un poquito de sabor No sé si es porque hecha demasiado agua O porque simplemente es así Está muy muy aceptable Me podría haber comido algo más Pero bueno, está bien Bueno, creo que va siendo hora de preparar el santo Voy a dormir para dormir aquí Espero que con este no tenga mucho frío Porque es para 5 grados Creo que va a ser duro Porque es que encima se me ha olvidado la puta esterilla Así que voy a dormir en madera No sé cómo me voy a levantar mañana Yo creo que después de todo no va a estar tan mal A ver, esto es duro Bastante duro, pero no sé Por lo menos frío no voy a pasar Y bueno, poco más puedo hacer en lo que es en el día de hoy Al final, bueno, pues este es el sitio que he elegido Para dormir A lo mejor no es el que elegiría todo el mundo Muchos a lo mejor me dirán Que joder, que loco Que te vienes aquí a dormir tú solo Bueno, la realidad es que también hay mucha gente En todas las ciudades que duermen en la calle Que yo creo que la calle es mucho más peligrosa Porque te expones a más peligroso Y bueno, aquí dentro lo cabe Estoy en cuatro paredes Más o menos seguro Aunque lógicamente no sé lo que puede pasar A ver si puede entrar alguien En las condiciones del sitio Pero bueno Voy a enseñaros las vistas que tengo Ahí lo que es otra camilla Y unas manchas que no sé qué son Pero dan un poco de asco La verdad es que estando en esta situación Me da un poco de qué pensar De cómo es la vida Que es como una paradoja Porque justamente en el sitio donde estoy Es donde normalmente Suelen estar por última vez las personas No es muy agradable la sensación En plan de pensar que Donde yo estoy Ha habido mucha gente muerta Es que es muy complicado Espero que no tenga pesadillas hoy Porque si no lo voy a pasar De puta madre A todos nos llega Antes o después Voy a poner la alarma Bien temprano Porque es posible Que haya trabajadores Ya que según he visto Hay material de obra Imaginaros que entra un obrero Y encuentra esto Abierto y con una persona adentro O sea Eso sí que daría miedo Espero que no me asuste Vamos a dormir O intentar dormir Hasta mañana Vale, tendrá que ser como las 4 o las 5 Me está costando bastante dormir Pero la cosa es que más o menos Cuando ya tenía el sueño cogido He escuchado una serie de ruidos Que es que yo creo que aún se escuchan Y la verdad que son un poco perturbadores Aparentemente no hay nadie Hola ¿Hay alguien ahí? Es que me estoy levantando por cada ruido que escucho No sé si son coches Gente de la calle o qué Pero me valesan mucho Ay joder Qué sueño Son las 8 y algo Porque ha suena el despertador Y me quedo un rato más durmiendo Supongo que 10 minutos Así que bueno Me voy a levantar ya Así que empieza el día Bueno Hace un poco de fresquete por la mañana Pero bueno Estoy, lo que se dice Destrozado Voy a desayunar Cuando te hagan la mañana Me tomo un batido Vale Ahora que está todo un poco mejor iluminado Lo que voy a hacer es Recorrer todo lo que no pude mostrar ayer Porque no había luz Entonces yo creo que ahora es un buen momento Para poder grabarlo Ya que con la luz del sol Paso más desapercibido Bien Estoy justamente en la sala Donde pues como veis a mis espaldas Estaban todo lo que eran las camillas Supongo que sería una de las zonas principales De este hospital Y como curiosidad Para ver que aquí se rodea una serie Aún quedan las Un poco como lo ambientaron Porque se supone que la serie que grabaron aquí Debería de ser de Hong Kong Porque está con letras en japonés Y pone directamente Hong Kong Metropolitano Hospital Así que curioso Fijaros esto que es muy curioso Que es suelo fisiológico Pero a mi entender El suelo fisiológico es Transparente, no rojo Han aparecido estas cajas Y me da mucho que pensar Pero me ha dado cosa Porque quiere decir que por la noche Ha entrado alguien O no sé No me he enterado de nada La verdad es que esta zona Está bastante alejada De donde he dormido Pero fija todo lo que han puesto ahora Es una de las zonas Que más me gustan De los hospitales Que justamente ahí en el centro Es donde estaría la silla de operaciones Con todas las luces por ahí colgando Y es una pena que ahora mismo no esté Os voy a poner imágenes De lo que nos podríamos haber encontrado aquí Vale, estamos en lo que es La zona de los laboratorios Mirad esto que es de Justamente tiene que ser De la serie que se graba aquí Porque está en China o en Japón Mierda, ha entrado Ha entrado gente aquí Dentro del hospital Así que voy a intentar salir Sin que me vean El ascensor Si no estaba ayer así ¡Suscríbete al canal!